Bueno, hay una amistad, no puedo negar, hay una amistad de sus militantes, de sus simpatizantes, de sus dirigentes. Ese es el tema amical. Efectivamente, por unos familiares también de parte de él. Hemos coincidido, hemos conversado, hemos conversado. Soy respetuoso de sus ideas. La verdad que he escuchado atentamente. Yo creo que vamos a volver a seguir escuchando sobre todo lo que menciona. La verdad que no he tenido mucha información, pero sí le puedo decir que como todo peruano quiere lo mejor para el país. ¿Se considera que la ideología que comparten Tauro Malo es lo mejor para el país? Bueno, yo creo que hay que respetar los ideales de cada persona. Yo creo que las personas aspiran a ser presidente, aspiran a gobernar nuestro país. Hay que respetar la forma que fuera. Al final, es la población que elige. Y así, a todos los candidatos. De la misma manera, yo creo que cada candidato tiene propuestas, tiene visiones. Y esperemos, esperemos. Tauro Malo, se acercó a usted y le pidiera que asuma quizá un puesto para postular el año entrante. Bueno, todavía, sinceramente, no hemos tomado esa decisión. ¿Usted aceptaría, quizá, postular por su partido? Bien, todavía no hemos tomado la decisión. Como amigo, le he recibido en Trujillo y cualquier momento donde me convoquen o cualquier partido político, estaré ahí.